Música Levantando las manos a los gavilanes Y dice, te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica hasta que a bailar A ella le gusta la picadura Yo soy el vengo y que la vacuna A ella le gustan las picaduras Yo soy el vengo y que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Oye lujitas, nos acordamos de ti Vámonos jibis Un viaje viena con los tres Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, no hay despertas el nene Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, no hay despertas el nene No muevas esa cuna, no hay despertas el nene Se te van a acabar los paletines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jedis Quiero que quedan los jedis ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeder! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeder! Ese muchacho que tranza Te agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas Y solo un pase te da Que zarpado está, que zarpado está Está zarpado de solo Que quiere lukear Con los pibes locos ¿Cuánto quieren los jedis? ¿Con cuánto les alcanza? Oh, dame una esperanza Dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza Con los pibes no seas tranza Oh, dame una esperanza Dame cinco, que me alcanza Salpichón Salpichón Arremangame el canelón Ese muchacho que es tranza Que agarra lo que le das Relojes, anillos, anillos, garrafas Y solo un pase te da Que zarpado está, que zarpado de solo Que quieren lukear Que quieren lukear Con los pibes locos Oh, dame una esperanza Oh, dame una esperanza Dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza Con los pibes no seas tranza Oh, dame una esperanza Dame cinco, que me alcanza Dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza Dame diez, que me alcanza Más vez se te ve arruinada Será por el escabio Por la yerba o por la pasta Se te ve con grandes ojeras Te levantas tomando vino Y te acostas fumando yerba Y me chorro Mabel, para de tomar El aijo te está matando Te vas para adelante Te vas para atrás Mabel, que mal te está pegando Mabel, para de fumar La yerba te está arruinando Te vas para adelante Te vas para atrás Mabel, que mal te está pegando 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 Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a suagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largaste No te hagas la nena de mamá Porque ese olor a leche que sale de tu boca La vaca no lo da Me enteré de la puta que sos Que te gusta la fija y que es lo más fácil que la tabla del dos Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a suagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largaste Déjate de joder y no te hagas la loca Anda a suagarte bien la boca Me diste un beso y casi me mataste De la baranda leche que largaste Como una feña Chucha la 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 Chuchuá, 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 guaguá Chuchuá, 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 guaguá Compañía, brazo tendido Así me gusta, vamos Chuchuá, 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 guaguá Chuchuá, 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 guá, guá Componela, muy bien, ya tiene los brazos tendidos Puño cerrado, así me gustó mi amor, así A ver los chicos también, mirá que llegó el trucho, así mi amor Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Cumbia, chapa, pimienta, guá Directamente desde el matadero del sur Ahora que voy a decir, ahora que voy a decir Estoy volviendo de madrugada Un pedo como pa' diez, un pedo como pa' diez Y la ropa toda embarrada Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Mucha cerveza, mucho vino y cero peso en el bolsillo Correo, achim ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! Me levanté las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Super bajado, super bajado Y ahora suena roto todo Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero Una lata de pibes Y ahora los pibes andamos viajando El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora los pibes andamos viajando El que quiera un vino en cartón El que quede, 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 que levante las manos Atención, atención, colorín colorado El que no hace palmas se sienta en pelado El que no hace palmas se sienta en pelado El es pelado, el es pelado Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebita Y ahora que tiene quince quiero que eso se repita Yo me encargo del asado, del vino y de la cerveza Y entre todos los muchachos le hacemos una linda fiesta Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana La vamos a pasar bomba con tu hermana Trajimos una cosita a tu hermana Ay que loca va a quedar Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana La mamá pasa bomba con tu hermana Trajimos la velita a tu hermana Apague ya las luces ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar, soplar, soplar? Colorín colorado Suena el rococo Quiero ver las manos arriba Tomando burquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita A mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo menea la cola Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Alza la mano si no quieres bailar Alza la mano, alza la mano si quieres manchar Alza la mano, vamos los pibes Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano, alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano, se las hay Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito, el culito ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! Alza la mano, me pibes 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 ¡Guape! ¡Guape! ¡Damas gratis! ¡Eh! ¡Vamos a la bolilla! ¡Aaah! 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 La noche comienza, yo quiero bailar La boca recica, no quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche a delirar Mujer es lo que digo, solo esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Mujer es lo que digo, solo esto es lo que pido Que se muevan a este ritmo Riqui, 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 pam, pam Riqui, riqui, pam, pam Con esas colitas que vienen y van Con esas colitas que vienen y van Esto no me gusta más Todos los pibes levanten la mano Que se las bebitas le pongan a bailar Todos los pibes levanten la mano Que se las bebitas le pongan a meñar Venea para acá, venea para allá Venea para acá, venea para allá Y los manitos están Supermercado, supermercado Mira que loco que quedé Del churro que me fumé Mira que loco que quedé Del churro que me fumé Hay que darle de comer al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi ganso no da más Mi ganso está muy caído Y yo estoy muy preocupado Y no encuentro la manera De reanimarlo, de reanimarlo El ganso perdió las ganas Se siente desvanecer Por eso es que me preocupa Ya no se para igual que ayer Hay que darle de comer al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Al ganso Hay que darle de comer al ganso Porque mi ganso no da más Y loco ¿Sabes quién volvió? Cumbia Chapa Y menta guacha Así A casa no vuelvo Así A casa no vuelvo Con el pedo que tengo 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 El pantalón se me cae La gorra ya la perdí Así A casa no vuelvo No sé que voy a mentir Así Así A casa no vuelvo Así A casa no vuelvo Nadie te cree ya loco ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! ¡Cumbia Chapa! Así 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 A casa no vuelvo Así A casa no vuelvo Con el pedo que tengo Con el pedo que tengo Así 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 A casa no vuelvo Así A casa no vuelvo Y ahora ¿Y ahora quién se quiere matar? ¡Millera arrepentida! ¡Millera arrepentida! ¡Millera arrepentida! Te fuiste con un cheto ¡Millera arrepentida! Te quedaste sola El cheto te recogió Y por otra te dejó Te quedaste sola Hoy volviste llorando a la villa Para ver si te daba mi amor Me pediste perdón de rodilla Que me olvide Que me olvide que tu fue traición Pero no Te voy a perdonar Te vas a querer matar Tu callaca ¡Millera arrepentida! ¡Millera arrepentida! ¡Millera arrepentida! Y lo ponga donde está Ariel, estos son machos los que vos Mira que loco que quedé El churro que me fumé Mira que loco que quedé Yo no sé que puedo hacer Desde que no estás conmigo todo el día Tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Desde que no estás conmigo todo el día Tomo vino y no puedo dejar de fumanchar Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta Que se vaya a lavar Mira que loco que quedé El churro que me fumé Mira que loco que quedé Yo no sé que puedo hacer Me la paso refumado Todo el día intoxicado Por tu amor Mira como me ha dejado Si no me mata la droga Me mata tu amor Tu amor Hacenme gatito Otra vez Llegamos los vieves chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la orquiva Por Pancho y careta le vamos a dar Mamá chorra Tenés razón Música Vive chorro Aunque no nos quieran Somos delincuentes Vamos de caño Con antecedentes Robamos blindados Locutorios y mercados No nos cabe una Estamos refugados Vendemos sustancias Y autos nos floreamos Hacemos de primeras salideras En los bancos Somos estafadores Piratas de la falta Todos nos conocen Por los reyes de la pano Música Llegamos los vieves chorros Queremos las manos de todos arriba Porque al primero que se haga en la orquiva Por Pancho y careta le vamos a dar Música Pibes chorro Música La palma de los viejos Que le cabe la coda La palma de los viejos Que le cabe la coda Y si te cabe reviola Y si te cabe reviola Música Música Ya llegó, ya llegó reviola Donde están los negros Que le cabe la coda Ya llegó, ya llegó reviola Donde está la piba Que le cabe la coda La palma de la piba Los negros arriba La coda que empieza a reviola Te deja Música 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 Ya llegó, ya llegó reviola Donde están los negros Que le cabe la coda Ya llegó, ya llegó reviola Donde está la piba Que le cabe la coda La palma de la piba Los negros arriba La coda que empieza a reviola Te deja Música 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 Muévelo 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 La palma de los negros Que le cabe la coda La palma de la piba Que le cabe la coda Y si te cabe, reviola Reviola Con mi mano de mano, sin mi kilo de barrio Mis sueños de primer hacer boxeador Me pongo los guantes porque me la aguanto Ahora de por lenta yo te voy a dar Yo quiero boxear, vos vas a cobrar Y bailar la cumbia después de ganar Yo quiero boxear, vos vas a cobrar Y bailar la cumbia después de ganar Música Yo me vuelvo a enamorar para sufrir Yo me vuelvo a enamorar menos de ti Yo me vuelvo a enamorar para llorar Yo me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios Pude salir y ahora me encuentro muy feliz La palma en los negros que te cabe la joda La palma en las divas que te cabe la joda Piscan, piscan los dositos Doña Norma, ¿sabía que su hijo ya no tiene más remedio? ¡Lave! ¡Lave! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué tengo yo que levanté la mano como yo! El que quiera un vino en caretón El que quiera un vino en caretón Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha Hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Me está vino y porquería ¡Súpermercado! ¡Súpermercado! ¡Anda momenta, vino y porquería! Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de gira Andamos en el abrigo y porquería Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina A quien quiera yo invito a bailar, lo invito a bailar, lo invito a bailar Así que levante la mano a quien quiera jalar, que re loco playar, que re loco playar Bailando re loco bailo sin parar, ellas mueven la cola pa'lante y pa' atrás Bailando re loco bailo sin parar, ellas mueven la cola pa'lante y pa' atrás Ay quien quiera yo invito a bailar, lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano a quien quiera jalar, que re loco playar A quien quiera yo invito a bailar, lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano a quien quiera jalar, que re loco playar, que re loco playar Atención, atención, especialmente en las pibas Bailando re loco bailo sin parar, ellas mueven la cola pa'lante y pa' atrás Bailando re loco bailo sin parar, ellas mueven la cola pa'lante y pa' atrás Ay quien quiera yo invito a bailar, lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano a quien quiera jalar, que re loco playar, que re loco playar Hay gente que te dice que tienes que trabajar Hay gente que te dice que tienes que estudiar Hay gente que te dice que tienes un problema social Hay gente que te banca, gente que no Hay gente que te escucha, gente que no Hay gente que te invita a su casa a dormir Hay gente que te deja en la calle morir Y vos ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Quieres ser policía, querés ser la flor Quieres ser un careta, querés ser drogo, mi yo no ¿Quién sos? Hay gente mentirosa, gente que no Gente policía, gente que no Gente de mierda, gente que no Gente que no Si tu viejo es zapatero Cura, pedienta, para que vayan las grumperas Grupera, mozos, no te rescatas Y la cacerola con nadie entregas Embrosas, armas, peleas también Y no hace ninguna que vamos a comer Antifiesta, mozos Tienes nuevo apodo, en el barrio te gritan Antitodo, antifiesta, mozos Tienes nuevo apodo, en el barrio te gritan Antitodo En brochera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas En brochera, antifiesta, vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas Te subiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido, te querían bajar Y en un laburo, te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero, te vino a matar Todos los borrachos con las jarras arriba y arriba Y dices Vos de bebé Te ponías el chupete y cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos lo quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro, tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Vos de bebé Te ponías el chupete y cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos lo quemabas cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una Y el rastrero me ha atrevido Este tema es para vos que calientas la pava tiro Narigón, Narigón Tenés que dejar de tomar Narigón, Narigón El rastrero no tiene más Que envidia que me da Porque yo no puedo tomar como vos Con esta trompa de elefante No hay sustancia que a vos te aguante Narigón, Narigón Narigón, Narigón Conmigo no tomas más Narigón, Narigón Porque todo te tomas Porque todo te tomas Narigón, Narigón Conmigo no tomas más Narigón, Narigón Porque todo te tomas Narigón, Narigón Oye, lezano Ahí viene Narigón Narigón, Narigón Y la palomita Ven a mi ventana Una palomita brinda a mi ventana Me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre sus manos, lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sécate esa idea de dejarme Porque si te quieres perdonarme Fue una tontería al denocarte Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Triste llorando me deja Sabiendo que te amo con gran pasión Me siento que tu partida Le trae la dolor a mi corazón Como el viento Tú te vas Al morir de sol Solo el llanto Quedará De este dulce amor Tú despedirás mi triste Y saber que te llevas mi juventud Suele descubrir tu sabor Que deja tu rencor en mi corazón Como el viento Tú te vas Al morir de sol Solo el llanto Quedará De este dulce amor Bichu Esto es para rechuga Bichu Música 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 Para toda la ciudad de Paraguay Música 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 Ahora yo me siento preso Música Música Y no puedo calmar Este gran dolor Música Música Sé que tú no me quieres más Música Por eso ahora Música Yo salgo Yo salgo a robar Música Un corazón que me haga olvidar Música Todas las penas y tu maldad Música Música Que difícil es vivir sin ti Música Música Que difícil es vivir sin ti Música 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 Que difícil es vivir sin ti Música 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 Que difícil es vivir sin ti Música 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 Amigos y parientes solo van a visitar Música Solo un par de meses que está preso por robar Música Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Su vida se iba a arruinar Música 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 controló, conoció así la locura, conoció así el descontrol, ella le hizo perder la cabeza de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, y no su libertad. Música Tarde se dio cuenta que le mentía, que era falsa su alegría, que ella siempre lo engañó. Música Solo lo dejó triste y enfermo, condenado como interno, a sufrir en la prisión. Música Niñas van, niñas vienen, los muchachos se entretienen. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete. Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Horacio Acabalo. Saltando... Piñas van, piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen. Todo puede ser por una mujer, todo puede ser por algún billete. Víctor Galíndez, Carlos Monzón, Nicolino Loche, Horacio Acabalo. Música 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 Tengo una piedra en el riñón, dice que voy a morir El dolor me tiró, que me entró por la nariz Por la nariz Yo quiero vivir, que no me pasen aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me pasen aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me pasen aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir, que no me pasen aspirinas Nunca dejar de tomar Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal, me llevaba El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y mi vieja es la piedosa No, no, no Que venga, que venga, que me secuestre ahora Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Cuando era chico me decían una cosa Que si me portaba mal, me llevaba Que si me portaba mal, me llevaba El viejo de la bolsa El viejo de la bolsa Ahora soy más grande y mi vieja es la piedosa Porque si me portaba mal, me llevaba Porque siempre trato de girar por la noche Con el viejo de la bolsa Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, que me secuestre ahora Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda Y que se pudra todo Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, que me secuestre ahora Que venga, que venga, el viejo de la bolsa Que venga, que venga, se la vamos a tomar toda